Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Selene, el día de hoy vamos a ir al TEC de Monterrey a una conferencia y miren por aquí, yo me compré unos burritos, uno es de chicharrón y el otro es de chile relleno la verdad no me dio tiempo de desayunar, así que acompáñenme bueno pues ya llegamos y ahora nos dirigimos a la sala de reuniones llegamos a la sala donde va a ser la reunión, vamos a buscar un lugar para sentarnos yo me voy a sentar acá porque a mí me gusta siempre estar hasta delante muy bien, vamos a desayunar primero dijeron un saludo Bienvenidos a Teodónico Monterrey, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes y compartir las experiencias y la trayectoria de muchos nuestros profesores y mentores, psicólogos y todos los que cooperamos y participamos en este proyecto de voluntariado de Teodónico Monterrey. Yo también le agradezco a los que estén el día de hoy aquí, que saquen el mejor provecho y estamos para colaborar con ustedes. Que sean muy bienvenidas y que disfruten los eventos. Yo creo que vinieron, de verdad sé que les va a gustar, pero antes de empezar, bueno ya. Nos dieron una pequeña clase de baile y terminé acalorada. Ya acabó la clase, miren cómo se ve la vista desde aquí arriba. Estamos en el tercer piso y que se me llegue cayendo el celular. Le va a caer en la cabeza a uno de los que están ahí. Hasta estoy temblando por los nervios que no se me caiga el celular. Ahora sí, ya nos vamos. Ya vamos de regreso. ¿Cómo cuánto pesamos? Aquí es donde venden café de Starbucks. Vámonos. Miren, por allá andan jugando... ¿Cómo se llama ese juego? No me acuerdo cómo se llama. Pero es con la raqueta. Ya estamos aquí esperando el carro. Son unos de esos carros que están allá. Los que nos van a llevar de regreso. Miren qué bonito es de aquí. Como que se respira mucha paz. La naturaleza me encanta. Ahí está el borrego sin marrón. ¿Viste qué se llama? Un borrego. Nada más que sí está muy fresco ahorita. Ahí viene el carro. Ahora sí, fuga. Vamos a la casa, pero no encuentro a Matías. Como que yo veo que algo se mueve por aquí. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Voy a ver. Voy a abrir despacito porque como que veo que hay algo. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Mi cubrebocas? ¿Cómo te portaste? Bien. ¿Sí? Mi papá me pegó con eso. ¿Te pegó? ¿Con qué? Con esto, vea. A ver. Con esto. ¿Con eso te pegó? Sí. Ah, pero fue un accidente de seguro, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué le pegaste a Matías, dice? No, Matías quería perder agua y se pegó con eso. Ah, ya viste. No fui papá. ¿Papá te pegó? Sí. No, Matías. Encargamos en el Didi una pizza. Ya no se puede hablar nada. Enfrente de Matías, porque Matías ya lee la boca. Ay, Matías. Te vas a poner bien, ¿eh? Ya, hombre. Y apenas tomó jarabe. ¿Verdad? ¿A qué sabe el jarabe, Matías? ¿A qué sabe el jarabe? ¿Mal? 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 ¿La paleta? Bien. Ajá. ¡Mal! ¿Tardo en llegar la pizza? Sí. ¿Cuál vas a querer, Matías? ¿De este o de la pizza? De la pizza. Pizza. Sí. No de esas. ¿De aquí? No, de la cara. De cuidado. Ahí está. Listo. Yo quiero con... Quiero con limón. ¿Con limón o gápsum? Con gápsum. Son a las diez y media de la noche y llevamos a Matías al hospital. Va bien tapado. Va tapado como una momia. ¿Verdad, Matías? Sí. Ahí va. Porque ya ha vomitado como seis veces. Y pues ahorita vamos a ver qué nos dice el doctor. Porque sí. Ahora sí ya me preocupó. Pensé que era por la tos, pero pues no se le quita. Entonces vamos a ir a ver por qué Matías me dice que tomó agua con azúcar en la escuela. Pero ya le pregunté a la maestra y dice que hicieron un experimento. Bueno, han estado haciendo varios experimentos. Y yo creo que Matías tomó algo de ese experimento. Entonces vamos a ir con el doctor a ver qué dice. Sí. Por cierto, ahorita estamos a seis grados. Uy, sí se siente mucho. Y pues va a bajar más la temperatura. Ya vamos de regreso. ¿Cómo se ve, Matías? Bueno amigos, pues ya venimos de regreso. Le hicieron la prueba COVID a Matías. Y gracias a Dios salió negativo. Ay, sentí muy feo porque eso duele horrible. O sea, nunca me lo han hecho. Pero pues me imagino porque te meten esa cosa larga en la nariz. Y pues gracias a Dios salió negativo. Y pues ya le recetaron antibiótico. Antibiótico. Y también le recetaron este... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es algo así como un spray para que le ayude a respirar. Bueno amigos, pues aclarando el tema sobre lo que les dije de que yo creía de que Matías había tomado en la escuela. Pues resultó de que no tomó nada porque la doctora me dijo que si hubiera tomado algo del experimento que hicieron hubiera traído quemada la garganta. Pero lo bueno de que pues dijo la doctora, lo revisó y dijo que no, que los vómitos eran por la misma tos. Y pues por todos los síntomas que yo le dije que traía a Matías, pues mejor decidieron hacerle la prueba del COVID, la prueba rápida. Y pues yo dejé que se lo hicieran porque pues yo digo pues más vale que pues que le duela un ratito a que al rato se le complique si llegara a tenerlo. Pero lo bueno que gracias a Dios pues salió negativo y pues ya solamente le recetaron medicamentos. Y este, así como, ay no recuerdo el nombre, pero es como un spray que lo tiene que inhalar. Este, y pues ya gracias a Dios este, ya Matías ya trae madura la tos. Entonces ya cuando tose lo bueno que ya aprendió a sacar, a escupir las flemas porque ya le enseñé. Y pues lo bueno de que ya, ya está mejor, ya no se siente mal como al principio porque al principio pues si tenía fiebre, mucho vómito. También le recetaron para el vómito y pues ya le, como yo ya lo había llevado al hospital pero pues no le habían recetado lo que le recetaron esa noche que yo lo llevé. Pues ya se complementó. Entonces pues ya, gracias a Dios Matías, pues ya va mejorando. Ahora la que está mala soy yo, pues como el cambio de clima y aparte pues Matías duerme muy pegadito a mí. Luego me tose casi en la cara porque pues no le da tiempo y así. Obviamente me salpica también a mí todos los virus y pues con el cambio de clima pues también. Entonces yo ahorita ando con mucha gripa, apenas me comenzó. Y pues sí me siento un poco mal. Bueno, nada más traigo escurrimiento nasal. Ayer traía como que ardor de garganta. Pero pues ya estoy tomando también este, un jarabe que tengo ahí. Y pues ya. Y entonces pues. Ah, y sobre la conferencia que, a la que fui a TEC de Monterrey. La verdad estuvo súper, súper padre. Me encantó porque hablaron sobre el tema de tu bienestar. Y pues la verdad son temas muy interesantes. Que todo fui anotando. De hecho nos dieron este, así como unas hojas blancas. Este, para que fuéramos anotando todo lo que nosotros, este, consideráramos importante. Y pues ir haciendo nuestros apuntes. Porque vamos a seguir teniendo esas conferencias durante todo este mes. Pero cada semana, creo que dos veces a la semana. Y pues la verdad está muy, muy interesante ese tema. Y el psicólogo que nos dio la conferencia, la verdad, 10 de 10. No me aburrió nada la conferencia. Participé casi en toda la clase. Y pues con mucho más razón. No me aburrí porque pues yo estuve participando. Y pues sí. La verdad me gustó muchísimo. Y algo que se me quedó muy grabado. Que cuando llegué aquí a la casa, enseguida se lo platiqué a Jesús. Fue lo que produce el cuerpo cuando está feliz. Es la hormona de la felicidad. Y se llama serotonina, endorfina y la dopamina. En esos términos se les puede llamar que es la hormona de la felicidad. Y otras, son otras más. Pero fueron las que más se me quedaron grabadas. Y pues eso es lo que produce el cuerpo cuando está muy feliz. Por eso sé que se llama la hormona de la felicidad. Y de hecho eso nos estaba diciendo el psicólogo. Que cuando fue lo de la pandemia. Como que todo eso se fue muy abajo. Porque pues ya ven de que pues dejaron de abrazarse. De besarse, saludarse. De besos, de abrazos y todo eso. Entonces esa hormona ya no la producía el cuerpo. Por lo mismo de que pues ya no dabas afecto. Así de que hola, ¿cómo estás? Así de abrazo. Pues ya nada más era así como que del puñito o del codo. Y pues ya era como que más alejado. Entonces pues la verdad hablaron varios temas. Bueno, el tema en general se llamó tu bienestar. Pero pues de ahí se desglosaron varios. Y pues sí, estuvo muy muy interesante. Bueno amigos, pues conforme vayan pasando las conferencias. Les iré platicando de lo que yo vaya aprendiendo. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero se hayan entretenido y les haya gustado. En la descripción del video les estaré dejando mis redes sociales. Por si gustan seguirme. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.